AriaFit patrocina este espacio Bienvenidos un día más al Magazine de OVE Quien les habla aquí en Biofera Televisión Hoy miércoles día 24 de febrero Comenzamos hablando con la doctora Rosa Torres Martínez Muchos de ustedes les sonará por lo menos o la conocerán Porque desde 1988 es la coordinadora del Servicio de Atención a las Drogodependencias del Cabildo Los últimos días actualidad porque en el nuevo centro lleva justamente su nombre Voy a tener la oportunidad de hablar con ella a través de videollamada Bienvenida Rosa Hola, buenos días, muchas gracias Bueno, antes de nada, enhorabuena Yo creo que somos muchos los lanzaroteños que estamos muy felices de que se haya tomado la decisión de que el nuevo centro lleve su nombre ¿Cómo lo recibe? Bueno, muchas gracias Hombre, primero lo recibí con un poco de sorpresa porque no lo esperaba Después con agradecimiento porque lógicamente reconocen una labor profesional de muchos años Y bueno, en tercer lugar pues con un poco de cosa porque no es un trabajo mío personal Es una labor, un trabajo de un equipo importante de profesionales que trabajamos juntos Y que gracias a la colaboración de todos pues hemos llegado a este punto en las adicciones en la zarote Y bueno, hay que un poco de responsabilidad porque tengo que estar a la altura de las circunstancias Ahora que el nombre, el centro tiene el nombre No se quite mérito que después de tantísimos años coordinando o bueno, formando parte del equipo desde el año 88 si no me equivoco Eso son casi 33 años aproximadamente Sí, toda una vida, toda una vida profesional, dedicada a las adicciones, sí Bueno, yo no sé si Rosa está contenta con las nuevas instalaciones ¿Cumplen con lo que realmente ustedes necesitan? Hombre, estamos contentísimos con las nuevas instalaciones, son magníficas En primer lugar, hemos salido de una esquina que era muy complicada para acceder a las personas allí Porque era demasiado visto, aquel cruce con los semáforos carecía de intimidad a las personas que entraban en el centro antiguo Aquí está más protegido, la intimidad está mucho más protegida y van a acceder con menos dificultades o con menos miedo Luego, por otro lado, las instalaciones son mucho mejores, más acorde con la realidad actual Mucho más luminosos, mucho más modernas Contamos con un laboratorio magnífico, con unas instalaciones a nivel técnico espectaculares Me refiero a la forma de acceder a dejar las muestras de orina, a recoger el tratamiento médico, a recoger la metadona, a la forma de elaborar la metadona, a la forma de analizar las pruebas de orina O sea, hemos ganado, no un 100%, hemos ganado un 200% de cómo estábamos antes a cómo estamos ahora Estupendo, después de tanto tiempo creo que es justo ese cambio y muy importante el tema del que quiera acceder a las instalaciones que lo pueda hacer con un mínimo de intimidad, pero de facilidad por lo menos Porque esa zona que usted comentaba era complicadísima Era muy complicado, sí Además el centro estaba, con respeto, pero estaba un poco estigmatizado No era un centro al que personas con las adiciones nuevas que nos están apareciendo Le incitara a entrar en el centro Porque nosotros ahora ya no solamente atendemos a drogodependencias Tenemos que abordar las adiciones no químicas, o sea, las ludopatías, la dependencia a internet, la dependencia a los videojuegos Y todo eso, una persona que tenía esa dificultad sentía mucho recelo de entrar en aquel centro Aquí, primero, que va a estar más protegido y segundo, que las instalaciones facilitan también, porque no es aquel centro tan oscuro, con tan poca luz, con tan poca intimidad Aquí se respetan mucho más todos los espacios Y yo creo que es un sitio con más dignidad Sí, muy bien Me gusta esto que acaba de comentar y la introducción que acaba de hacer Porque justamente tengo esa curiosidad Yo creo que uno cuando hablaba de adicciones, por lo menos hasta hace bien poco, siempre la relacionaba con las drogodependencias Pero no siempre es así, efectivamente, como acaba de mencionar, hay adicciones tan diferentes como las del juego O como ahora que usamos tanto las redes sociales Y van aguantando, ¿eh? Nosotros ya estamos atendiendo a, bueno, bastantes ludopatías Algunas veces asociadas a consumos, pero otras veces no asociadas a consumos Mucho adicciones, gente joven, a los videojuegos Al juego online, o sea, el póker online está muy extendido Y durante esta época de la pandemia, como las personas no podían salir Pues muchas veces se refugiaban en ese tipo de adicciones Entonces, estas personas así, con una vida muy normalizada Pues no se identificaban entrando en aquel centro Aquí va a ser mucho más fácil Doctora, entonces, justo cuando estamos a punto de cumplir este primer año Bueno, por lo menos desde que comenzamos nosotros el confinamiento en marzo De pandemia ¿Han detectado nuevas adicciones que pueden estar relacionadas con el tema del confinamiento? O por lo menos que las haya ayudado a surgir? Lo que hemos, nosotros lo que hemos observado en todo el periodo del confinamiento Es que los cuadros de ansiedad aumentaron Y aumentaron considerablemente Los cuadros de ansiedad Y luego, ¿qué hemos visto? Que algunas personas calmaban la ansiedad Con lo que era más fácil, con el alcohol Se ha incrementado el consumo de alcohol Porque, bueno, era... El supermercado estaba abierto y hacía... Era fácil acceder al supermercado a comprar alcohol Y luego muchas personas, pues eso Como era mucho tiempo encerrados en casa sin salir Pues empezaron a iniciarse O, bueno, o potenciaron Que a lo mejor ya lo practicaban en el juego online Incrementaron el juego online Incrementaron el tiempo de permanencia delante de los ordenadores Incrementaron los videojuegos, los menores Sin todo eso lo hemos observado durante la época de la pandemia Bueno, justamente... Y a todo eso tenemos la responsabilidad de dar respuesta De dar respuesta desde aquí, desde el centro Por supuesto Es que le iba a comentar, doctora Que creo que está hasta demostrado Que el consumo del vino ha subido De una manera brutal Hay estadísticas que la venta del vino Se ha disparado totalmente Y el vino es bueno, pero siempre muy moderadamente No olvidemos que es alcohol Sí, no, no, no Se ha incrementado todo el consumo de alcohol Vino, cerveza, licores Se ha incrementado el consumo de alcohol De forma significativa A nosotros nos llamó mucho la atención Que bueno, cuando ya finalizó el periodo de confinamiento Cuando nos venían los usuarios Sí que todos nos decían No, he aumentado el consumo de alcohol O bueno, o cuadros que aparecieron por primera vez Por abuso del consumo de alcohol Bueno, doctora, por favor Después de estas tres décadas Usted sabe bien cómo ha ido cambiando El perfil del paciente que ha requerido De los servicios del centro, ¿no? Yo creo que en aquella época que usted comenzó Había mucha adicción a la heroína No sé si sigue estando ahí O ha bajado Al inicio de la apertura de este centro El consumo fundamental era de heroína O sea, lo que entendíamos fundamentalmente Eran adicciones a la heroína La heroína, vamos a ver Muchos de ellos se han mantenido A lo largo del tiempo Y bueno, son personas que todavía están vinculadas a nosotros Fundamentalmente en programas de metadona Y afortunadamente Yo no sé Si las campañas de prevención de la heroína Funcionarían bien Por miedo al SIDA Por miedo Bueno, por miedo al deterioro Que entrañaba el consumo de heroína El consumo de heroína Ha ido disminuyendo De forma significativa Y ahora No están apareciendo casos nuevos De consumo de heroína Bueno, algunos aparecen Pero muy pocos Lo que ha ocurrido Es que, bueno Algunos antiguos usuarios de heroína Que estaban en abstinencia Han sufrido una recaída Pero Usuarios nuevos Jóvenes Que se inician con la heroína Afortunadamente No están apareciendo Los consumos de heroína Que aparecen Muchas veces Son como consecuencia De otros consumos Consumos de cocaína O consumos de crack Que finalmente Utilizan la heroína Pero el consumo de heroína Está muy, muy, muy controlado Lo que más estamos viendo Bueno Luego empezó A incrementarse El consumo de cocaína Sí El consumo de cocaína Sigue 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 en aumento Pero lo que fundamentalmente Estamos atendiendo nosotros Es consumo de cannabis Y consumo de alcohol Son las sustancias Que fundamentalmente Acuden al centro De forma mayoritaria Bueno Yo le iba a preguntar Yo le iba a preguntar Doctora El tema de la cocaína Yo no sé si ahora Con el ocio nocturno Cerrado Se relaciona mucho El consumo de cocaína Aunque bueno Es una tontería Supongo que la gente Que es adicta No consume solamente En horario nocturno Sino durante todo el día Le iba a preguntar Que si ha disminuido Con el tema de la pandemia O no No hemos visto Especialmente Que haya disminuido El consumo de cocaína En la época de la pandemia Sigue teniendo Pues Vamos a ver Hay consumos de cocaína Que no vienen por aquí O sea Que no requieren Nuestros servicios Porque ellos Creen que tienen O creen O realmente Tienen un consumo Controlado Que no le dan importancia De los fines de semana Nosotros generalmente Los consumidores de cocaína Que vemos Son consumidores Que consumen Con mayor frecuencia Que incluso consumen A diario O personas Por ejemplo Que reconocen Que el consumo Se les está lleno De las manos Porque antes tenían Un consumo A lo mejor El sábado Después empiezan A tenerlo el viernes Después ya empiezan A tenerlo Viernes, sábado Y domingo Y ya Cuando empiezan A tener ese tipo De consumos Se asustan mucho Y entonces es cuando Suelen venir por aquí O cuando incrementan Mucho la cantidad O sea que a lo mejor Teniendo un consumo Pues moderado Que medio gramo Les duraba Para un fin de semana Y después ya empiezan A tener un gramo Dos gramos Cada día ¿No? Entonces Cuando ocurre eso Es cuando suelen Venir por aquí Cuando tienen un consumo Puntual De fin de semana Y en cantidades moderadas Es muy raro Que aparezcan por aquí Por este servicio Porque también Vuelvo a repetir Este servicio Estaba muy estigmatizado Y pensaban Que solo venían Los que estaban Totalmente Deteriorados Entonces Yo desde aquí Quiero hacer un llamamiento Para que todas las personas Que consideren Que tienen Una adicción Aunque sea Incipiente Vengan por aquí Porque Probablemente No necesiten El tratamiento médico Pero sí Necesiten Un apoyo psicológico Sí necesiten No sé Algunas indicaciones Terapéuticas Que les pueden ayudar En un futuro A controlar ese consumo Y a que no No vaya a más O a que no se convierta Ya en una adicción grave Muy bien Doctora ¿Cómo podemos Si tenemos algún tipo De problema Bien sea de drogodependencia O de adicción A cualquier otra cosa ¿Cómo podemos ponernos En contacto con el centro? ¿Cómo ir directamente? ¿Se pide hora A través del 012? El acceso No, no El acceso es directo Las personas Pueden venir aquí Físicamente Y pedir hora O pueden El 81 35 51 Es nuestro teléfono Y pedir cita Por teléfono Directamente Muy bien 81 35 51 Y si no Vienen personalmente Y en la portería Ya piden Y en la primera cita No hace falta Que vengan derivados De ningún recurso específico Pueden venir derivados Del médico de cabecera De salud mental De servicios sociales Pueden venir derivados Pero cualquier persona Que considere Que tiene un problema En relación a las adicciones Puede venir directamente O llamar telefónicamente Y pedir su cita Primeramente Con la trabajadora social El primer vínculo De contacto con nosotros Es la trabajadora social Pedir hora Con la trabajadora social Para una primera consulta Muy bien Repito Al 81 35 51 Me parece estupendo El no tener que pasar Por distintos procesos Antes Porque si no Igual alguno Hasta se desanima Me habla de la trabajadora social Cuénteme acerca del equipo Que compone la unidad Bueno pues La unidad Somos A ver El enfoque Que damos siempre A las adicciones Es un enfoque Biosicosocial Entonces Tenemos que abordarlo Biológicamente A través del médico Psicológicamente A través de los psicólogos Y socialmente A través de la trabajadora social Entonces El equipo técnico Fundamental Lo Lo integramos Un médico Un psicólogo Y una trabajadora social Después Está el Cenocéutico Que sea responsable De toda La unidad De farmacia Y de la unidad De laboratorio Para determinar Las analíticas Las analíticas de drogas En orina Y para facilitar Los tratamientos médicos Bien sea con metadona Los que necesiten metadona O bien sea con cualquier Otro tipo de fármacos A indicación del médico Después tenemos El equipo de farmacia Y laboratorio Lo integran Un farmacéutico Un enfermero Y un auxiliar De laboratorio Después tenemos También servicio jurídico Tenemos un jurista Porque muchas veces Los consumos Pues generan Problemas Con la justicia Y siempre existe La posibilidad De que si hay Alguna condena Relacionada con el consumo Y se acredita La condición de adicto Los jueces Puedan permitir El cumplimiento Alternativo De la condena Aquí en este servicio Es un planteamiento Muy idóneo Para Bueno pues Para evitar Que determinadas Personas puedan Entrar en prisión Y cumplir una Condena en prisión Y la pueden cumplir Aquí Y desintoxicarse Deshabituarse Y rehabilitarse Como persona Y no tener que Entrar en prisión Ese es el equipo Que tenemos aquí Y después Luego tenemos No se olviden nunca De que tenemos Dos centros Importantes Uno es un centro Residencial La comunidad terapéutica Son Zamas Y el centro de Día Son Zamas Y allí también Tienen un equipo Integrado por psicólogos Por una figura Muy importante Que son los educadores Y unos maestros De taller Que bueno pues Que a través De Del hábito En actividades Formativas Pues se normalizan A la conducta De las personas Que ingresan allí En los centros En los centros Están ingresados No quisiera Quitarle mucho tiempo Pero me parece Interesantísimo Todo lo que nos está contando Tres últimas cosas Muy rápidas En que Cuando Tenemos que pasar Por el Son Zamas Y cuando por el centro De día Entiendo que El internamiento En el centro De Son Zamas Es algo Para desenganchar Podemos decir Entre comillas Bueno Para finalizar El proceso De deshabituación El centro de día Lo tenemos especializado Que en Patología dual Quiere decirse Personas Que tienen Un problema O una enfermedad mental Asociado A un problema De consumo De sustancias Que eso Multiplica La gravedad Del problema Entonces Al centro de día Van fundamentalmente Patologías duales O otras Adicciones Que solamente Con un refuerzo Yendo de 8 de la mañana A 5 de la tarde Pueden Normalizar su vida Y en la comunidad Terapéutica Son los que Pernostan Entonces Son cuadros Como más Más importantes En el consumo Que les cuesta Más trabajo De normalizar su vida Y precisan De un periodo De aislamiento En un centro cerrado Cuéntenos Rosa Usted que lleva Ya tantos años Atendiendo A Bueno No sé cuántas personas Habrá podido ver ¿Cuántos casos De adicciones Graves 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 Ha visto Que se superan? A ver Menos de los que Yo quisiera Menos de los que Yo quisiera Sí Porque A ver No nos podemos olvidar Nunca De que estamos Hablando De una enfermedad Crónica No estamos hablando De una enfermedad Aguda Que vas al médico Te la curas Y ya te curaste Para siempre Estamos hablando De una enfermedad Crónica Y que suele tener Recaídas Lo importante Lo que pensamos Siempre Desde las adicciones Es que se genere Es que se genere Un buen vínculo Con el centro Porque en el momento De que hay una recaída Cogerla a tiempo Para volver A trabajar Con la persona Para que se rehabilite El que se rehabiliten En un primer tratamiento Y definitivamente Son No son muchos Estamos hablando De un entorno Bueno Me atrevo a decir Un 10% De las personas Que con un único tratamiento Se rehabilitan Luego personas Que siguen vinculadas A nosotros Durante mucho tiempo Y que están bien Pero que después Tienen algún problema puntual Pues una perdida de trabajo Una perdida emocional Una separación matrimonial Y que ahí Bueno Pues se vienen abajo Y tienen una recaída Lo importante Es que el vínculo Que tienen con nosotros Se vuelva a reactivar Se vuelvan a poner En contacto con nosotros Hagan otro tratamiento Y vuelvan a normalizar su vida El vínculo Es fundamental Que se establezca con nosotros Para que ante las dificultades Que van surgiendo A lo largo de la vida Cuenten con nosotros De cara a poder Volver a normalizarse O sea que si hay un bache No pasa nada Por volver a pedir ayuda de nuevo Me interesa muchísimo Lo que comentabas Así ya un rato Acerca de los más jóvenes Pues por ejemplo El consumo Del hachís Creo que dijo De los juegos Y tal Yo no sé si hay señales Bueno seguro que sí Que nos pueden alertar A los familiares A los padres En este caso O a los hermanos O a alguien De que algo va mal Y que les podamos Echar una mano Hombre Dentro de la familia Yo creo que Los padres Van observando Cómo va cambiando El comportamiento De los chicos Cómo van Teniendo problemas En la escuela Cómo van teniendo Problemas en la conducta Cómo van teniendo Cómo cambian de amigos Cómo no cumplen horarios Cómo no cumplen normas Cómo se implican poco En las tareas En las que antes se implicaban Todos esos pequeños cambios Que pueden pasar No sé En algunos casos Incluso desapercibidos Tienen que provocar El estado de alerta En los padres Y el hablar con ellos El no culpabilizar El no intentar juzgar Simplemente hablar ¿Qué está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué este cambio? ¿A qué obedece este cambio? ¿Por qué este desinterés? ¿Por qué esta apatía? ¿Por qué esta desgana? ¿Por qué esta falta de iniciativa? Hablar con ellos Comprobar a ver ¿Qué está pasando? Porque luego ya muchas veces Cuando ya hay trastornos En la conducta Pues ya el problema Está instaurado Y es más grave Lo importante es Desde un inicio Cuando se empiezan A observar pequeños cambios Hablar, dialogar Interesarte Preocuparte Formar parte de su problema Formar parte de su solución Y que los menores Se den cuenta De que no los estamos jugando De que estamos intentando Entender por el proceso Que están pasando Para darles una respuesta adecuada Bueno Se me ha ido el tiempo volando Me parece interesantísimo Todo lo que nos está contando Me quedo con un montón De cosas pendientes Por ejemplo El tema del consumo Que mucha gente dice Solamente consumo El fin de semana No pasa nada Yo no sé Si al final Si necesitas Todos los fines de semana Ese consumo De lo que sea Yo ya no De alcohol De drogas O de un juego Si al final Si te falta el fin de semana Este consumo Al final También es una adicción ¿No? Bueno Hay diferentes tipos De adicciones Y diferentes gravedades Dentro del proceso adictivo O sea Si hay un consumo puntual Un fin de semana No podemos Puntual Un fin de semana No podemos estar hablando De que ya haya instaurado Un proceso adictivo Cuando estos consumos Empiezan a afectar En el día a día De la persona Cuando empieza a afectar De forma negativa La forma de relacionarse Cuando empieza a afectar De forma negativa La forma de comportarse Cuando hay cambios Bustos de humor Cuando hay alteraciones En el estado de ánimo Cuando hay dificultades En las relaciones Interpersonales Cuando hay Cambios O sea Cuando se observan Ya cambios En el día a día De la persona Hay ya que estar alerta Porque ya ahí Puede empezar A aparecer Los primeros signos De una adicción No quiero yo decir Con esto Que la persona Que se tome dos copas Un fin de semana Ya tenga un problema No No estoy hablando de eso Estoy hablando De que cuando esto se hace De forma continuada Continuada Y esos consumos De la sustancia Que sea Empiezan a alterar El comportamiento De la persona Hay que ponerse Un poco En aderta Bueno doctora Ha sido un auténtico placer Yo no sé Si usted Después de tantos años Trabajando en el campo De las adicciones Sigue Porque la veo Hablando con Mucho interés Sigue disfrutando De lo que hace Yo he tenido Yo he tenido la suerte De dedicarme Profesionalmente A un campo De la medicina Que me ha gustado Y que he disfrutado Con ello Entonces yo Soy un poco demente Y a lo mejor Se me nota En la forma De comunicar Pero porque Es un campo Aunque la gente No lo entienda Así Es un campo Muy bonito Muy bonito Te permite Conocer A las personas Y ayudarlas Para normalizar Su vida Y yo creo Que eso Es un El ver Como una persona Que llega mal A través De los cuidados Del psicólogo De las terapias Psicológicas De los tratamientos Médicos De los ayudas Sociales Vamos normalizando Y dándole calidad De vida A esta persona Esa gratificación Pues puede más Que otros fracasos Que tengamos El ver Como las personas Normalizan su vida Yo creo Que eso Es impagable Un placer enorme Muchísimas gracias Por su tiempo Me ha encantado Charlar con usted Enhorabuena Además Por esta Por esta misión Con su nombre Al centro Muchísimas gracias A ustedes A su disposición Cuando quieran Más información Ya saben Un placer Y vuelvo a repetir Muchísimas gracias Calle Andalucía 116 Calle Andalucía Número 116 La nueva ubicación Exactamente Hemos estado viendo Imágenes además Del centro Cualquier persona Se puede acercar Puede llamar Antes para pedir Cita Que les va a atender El equipo De una manera maravillosa Ya lo están viendo Un placer Rosa Bueno Muchas gracias Totalmente de tema Bueno ahora me voy a hacer eco De unas imágenes De un fotógrafo lanzaroteño Bueno que han calado En una publicación Tan prestigiosa Como el National Geographic Se trata de dos fotografías De Juan Méndez Ahí estamos viendo Una de ellas Juan Muy buenas Buenas tardes O buenos días Buenas ¿Qué tal estás? Pues bien Aquí preparando El día Muy bien Ahora te estoy viendo Perfectamente Bueno antes que nada Muchísimas gracias Perdona el pequeño retraso Enhorabuena Porque una publicación Tan prestigiosa Se haya fijado en tu trabajo Muchas gracias La verdad que Es un orgullo para mí Y súper contento No me puedo quejar Bueno no es para menos Estamos hablando De la última de ellas De un ícaro lanzaroteño Creo que es una fotografía Que A ver Uno cuando ve esas fotos Tan bonitas en Instagram Y en las redes sociales Piensa que bueno Que es darle al click Y ya está Ahí estamos viéndolo Y ya está Pero nada más lejos De la realidad ¿Cuánto te costó Conseguir la imagen? Pues fue unos varios meses Digamos que Tenía en mente Sacar la foto Tenía pensado Hacer esa imagen Pero No pude llevarla a cabo Por la metrología En este caso Las nubes no me lo permitían Y Y no estaba Quizás en el sitio Colocado Hasta que me puse De acuerdo Con uno de los chicos Que siempre me avisaba Cuando iba a volar Sí Y ese día Decidí Pues colocarme en el lugar Y tuve más suerte Porque había muchos parapentes Ese día Y fue el día perfecto Bueno Si no me equivoco Eso es por la zona De la ermita De las nieves ¿No? Sí Un día bajando Con el coche Vi volando el parapente Y vi que era el lugar Perfecto Por donde se iba el sol No había nada Entre el sujeto Que sería el parapente Y el sol Y yo Entre la cámara Y el sujeto Digamos A ver Yo entiendo Que lo acabas de contar Te costó tres meses Hay un proceso antes Lo primero de todo La idea Tú querías sacar Ese pedazo de sol Con uno de los chicos Que se tiran O chicas Sí Esa era mi idea Perdona Sí, sí, sí Esa era mi idea Y después Tiene fundamental Por ejemplo El tema de la meteorología ¿No? Sí, claro No solo depende de mí Sino también La meteorología Que me lo permita Ajá El tiempo Y sobre todo eso Que te coloques En el sitio exacto Y tener paciencia Sobre todo Vale Bueno Es una fotaza Después la otra De la que se hicieron eco Hace algunos meses Creo Fue la del destello verde En Playa de Papagayo ¿Qué tiene de especial Esta foto? A ver si me la ponen Los chicos Esta foto Aparte de 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 Es una Es un atardecer Donde se ve Un velero Es que Ahí si ustedes Fijan Fijamente Vemos Un rayo verde Encima De Del sol Que es un fenómeno Óptico Atmosférico Que bueno Que es difícil De captar ¿No? Sí Yo no fui con la idea De 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 Mi idea Fue Pues Introducir El El Barco Dentro El sol En el atardecer Ajá Y Una vez Que ella Llega al Coy Y miré la cámara Pues fue cuando ya Aparte del entusiasmo De haber conseguido Lo que me había propuesto Pues ya fue en plan Un subidón ¿Sabes decir? Yo he visto el rayo verde Bueno no lo vi Lo fotografié Sí Y ya después La grata sorpresa De que la escena geográfica Y se fijara En mi foto Bueno Es Es una maravilla Yo no sé Es una recompensa Porque al final Eres fotógrafo Digamos No profesional Sino que Lo haces porque te gusta ¿No? Sí Es un hobby Soy actoridacta Y llevo Ahora en septiembre Duraría tres años Este último año y medio Es cuando más motivado Estaba Y tengo que seguir aprendiendo Me quedan muchas cosas Para aprender Y esto Pues es un golpito Para seguir Aprendiendo Y tener más ganas De seguir avanzando Con esto Que tanto me gusta Juan Yo no sé Si ¿Por qué se fijaron En ella? Por ejemplo En Instagram ¿Cuántas fotos Podemos subir? En todo el mundo Miles y miles ¿A través de un hashtag? ¿O cómo? Sí Etiquetándolos en la página Y con un hashtag Que ellos tienen Pues tuve La suerte De que eligieran Mi foto Que para mí Es un orgullo Porque Hay millones de fotógrafos En el mundo Y en Canarias Hay muchos fotógrafos buenos Y la verdad Que para mí Es increíble Que se hayan fijado Mi foto Bueno Y no una vez Dos Dos veces Han publicado Como foto del día Una tuya Para estar muy contento Realmente Sí Sí Lo estoy La verdad Que lo estoy Porque Lo que menos te espera Tú cuando haces esto Pues lo haces Porque te gusta Aparte Que la fotografía A mí me Me transmite Mucha tranquilidad Desconecto mucho Y Digamos que Siempre Pues estoy conduciendo Y viendo Cosas Y pensando En qué hacer Y cuando tú ves Que Encima Que haces Lo que te gusta Eligen una foto tuya En una página Como esta Pues No hay palabras Para describirlo Es una recompensa Para lo que acabas de decir Hace un ratito Para seguir mejorando Y para Seguir avanzando Yo no sé Si realmente Quieres dedicarte Profesionalmente O no Lo que sí me llama Muchísimo la atención Es que tu formación Es autodidacta Y has ido poco a poco Pero ¿Cómo llega Esa afición a ti? Juan Pues Desde muy pequeño Siempre Era el típico Que sacaba fotos Con el móvil Siempre me ha gustado Captar momentos Siempre Pues Cuando era joven Bueno lo sigo siendo Pero más joven Llegaba de fiesta Y las fotos O cualquier momento Que estuviera con un amigo Siempre era el que tenía fotos Y las guardaba en el ordenador Entonces Tuve una cámara Hace ya Cosa de unos Diez años Así Y estuve un tiempo Sacando fotos Pero no como ahora Sino A lo loco Paisajes Amigos Y tal Pues la vendí Y al tiempo Me volvió a entrar Porque claro Si te gusta realmente Pues Pillé una cámara nueva Y Y ya me centré Un poco más Pero Era en plan más Un paisaje diferente Era más cuevas Mar Y De un momento a otro Pues me entró más la motivación De quiero aprender ¿Sabes? Quiero fotografiar la Vía Láctea Quiero aprender a fotografiar La Luna El Sol Y cada vez Pues te motivas más Y te metes más cosas en la cabeza Quiero conseguir esto Quiero hacer esto Y Y claro No creas que por ejemplo La Luna Como en este caso ahora Consigo a lo mejor Sacar esta Luna ¿Sabes? Muchas veces pues Me costó Muchas horas Salir Y Cuando era el Día de la Luna E intentarlo Y no me salía Y iba al día siguiente Y al día siguiente Aunque no lo cuadrara Donde yo quería Pero simplemente Para ir cogiéndole El toque Exacto Para poder llegar a A conseguir Lo que uno quiere ¿Sabes? No es tan fácil Como parece Para nada A mí me Me gusta Bueno Esto es una fotaza ¿La estás viendo Juan? Ay que pena Es una foto Que tienes publicada En Teguise Si no me equivoco Justamente con las Lunas Pero En la que aparecen Tres Lunas ¿Sabes de cuál te hablo? Castillo Santa Bárbara El castillo de Sí, sí Es una fotaza increíble Eso fue hace varios Eso fue hace varios meses Ya Eso es Digamos que es como si fuera No es un timelapse Pero son Es una secuencia De fotografía En la que la Luna Va saliendo Y tú vas tomando fotos Sí Y cuando ya tienes Una recopilación de fotos Ahí eliges Las que quieres Y las Sin mover tripo de cámara Y todo el tema Montas una foto Encima de otra Y haces Esa Esa secuencia De fotografía Y estamos viendo Otra Juan De otra Lunasa Increíble Con dos Motos Si no me equivoco Son motos ¿No? No veo bien de lejos Sí Sí Esa fue el mes pasado El mes pasado Sí Eso Sí Eso fue con dos amigos Sí Que justamente Uno de los días Pues me pasaba Por el trabajo De su padre Sí Y ya se lo había comentado Hace tiempo Y le dije Como que había hecho La foto de la Luna Que salió un amigo mío Saltando con la novia Sí El día anterior No sé si te fijas En esa foto Sí Pues le dije Creo que mañana es el día Para hacer la foto de la Luna Entonces la llevamos a cabo Y salió perfecta Y súper contento Cada día Muchas veces Pues cuando lo intentas Y no lo consigues Pues te vas rascado Porque la Luna Es una vez al mes El sol es todos los días Y claro Muchas veces Pues tienes preparado Una foto en mente Y cuando llega el día Pues por ejemplo Hay muchas nubes Las nubes en el horizonte O Te puedes fallar tú Bueno yo Nosotros estamos compartiendo Aunque no lo veas Ya lo verás después Cuando veas el programa Algunas Aquí estoy viendo una de Otra Luna llena Con una palmera Que me encanta Sí Sí Eso es en Mazdache En Mazdache Bueno Hay que recordar Que si quieren Seguir viendo El trabajo de Juan Está en Instagram Como J.Mendez Fotografía Ahí pueden ver Todo lo que tiene publicado Que es espectacular A mí me hace mucha gracia Cuando Cuando Nos ponemos a fotografiar La Luna llena Con el móvil Porque todos sabemos Que con el móvil No se capta Detrás de una buena Imagen Tiene que haber Un buen equipo También Aparte de un buen fotógrafo Sí Claro Mucha gente también Que lleva años Dicen que no todo Es la cámara También es quien Esté detrás de la cámara El empeño que le pongas Sí Como te digo Yo por ejemplo Empecé con esta cámara Una cámara súper sencilla De la De la gama baja De Nikon Una Nikon D3300 La tengo Con la que me llevé La Le me llegué La grata sorpresa De la primera foto Del barco Es una buena cámara Pero no te permite Hacer muchas cosas Como cámaras nuevas Que son digitales Tienen mucho Más megapíxeles Más calidad de imagen Yo lo que realmente Quiero mejorar Es la calidad de imagen Ya no la foto Porque la foto La llevas tú ¿Sabes? En tus ojos Y más bien Lo que quiero es eso Mejorar la calidad De la imagen Que no tengas que Apenas retocar la foto Sino tú ya pues Con esta cámara Por ejemplo Tú tienes que sacar La foto para ver Cómo queda Con la otra cámara Tú en la pantalla Más o menos Te haces una idea Entonces no te cuesta Tanto trabajo A la hora De procesar la imagen Y digamos que El momento Lo ves más claro Vas más a tiruello Al sitio que quieres Juan No me digas Que pasaste De Nikon A Sony Por ejemplo O a Canon Sí Pasé a Sony Yo me quería Yo empecé con Nikon Mi primera cámara fue Nikon Mi segunda cámara fue Nikon También Y quería quedarme en Nikon Pero últimamente Vi unas dudas Porque Sony pues ya Lleva unos años también Y ha pegado Un gran avance Y Nikon pues Quiso tener una cámara En este caso Sería mirrorless Que son cámaras Nuevas digitales Y Me ha creado Mis ciertas dudas Por el tema De la crisis De que no Sacaron una Y después la gente Pues tenía dudas Porque no No tenía esos cambios Que la gente esperaba Entonces por la duda Me pasé a Sony Sony pues dispone De muchos objetivos Cosa que Nikon Por ejemplo Tiene una montura Que se llama Montura Z Y no tiene esos objetivos Ahora mismo En el mercado Están con tanta facilidad Entonces La verdad que Estoy súper contento Con el cambio Porque Es muy Muy radical La verdad Oye Juan Tengo mucha curiosidad Hablas del Me has hablado Del proceso La idea Primero Después que todo Se junte La meteorología Y todo Pero yo no sé Si después del click Y de haber conseguido La foto que imaginaba Hay edición O cuánta O no Siempre hay una edición Digamos que Muchas veces Pues Puedes quitar una sombra Aclarar un poco más La foto ¿Sabes? Darle un poco más De intensidad Por eso te digo El cambio de cámara Pues Lo que he visto He notado Que muchas veces No tienes ni que retocar Casi apenas una foto La foto del sol En este caso Es casi tal cual ¿Sabes? Si acaso darle un poco De sombra O de negro Para que no se queme Lo que es el paracaídas Porque claro El sol a lo mejor Un día puede Sabes que todos los días Pues depende de la atmósfera Depende de todo Pues el sol sale un poco más fuerte Sale más flojo La capa La calima La calima a veces ayuda mucho Entonces pues todo eso Es un proceso Que no No todos los días Vas a sacar el mismo sol Con el mismo color Ni con el mismo Aunque lleves los parámetros Ya memorizados Oye Lo que sí está claro Creo Ahora me vas a decir Que lo tuyo Son las fotografías De paisaje ¿No? Relacionadas Sol, luna Sí Foto nocturna Me gusta todo un poco Pero más bien Es el paisaje en sí La foto nocturna Me gusta mucho Me gusta mucho salir de noche La verdad que cuando madrugas Por ejemplo Ahora empieza la época De la Vía Láctea Ahora mismo está saliendo Como a las 5 y pico De la mañana Hasta las 6, 7 Empieza a amanecer Y ya se deja de ver Y según van pasando los meses Pues digamos que Empieza a salir más temprano Y tienes que madrugar Muchas veces pues dices Cuando te estás levantando De la cama Dices Es jodido Pero una vez que ya estás Una vez que ya estás en el lugar Es como No puedo parar ¿Sabes? Entonces me muevo Para un sitio Para otro Y ya mi mente desconecta Y me meto en el papel Y ya es como que Se me olvida todo ¿Sabes? Es lo que te digo Me relaja Me transmite tranquilidad Y eso a mí es Mucho ¿Sabes? Bueno Dos últimas cosas Y te dejo Que no te quito más tiempo Estoy viendo en el fondo Uno de tus calendarios Llevas un par de años Pues seleccionando Aquellas fotos Que te gustan especialmente Para plasmarla En un calendario Que vendes A través de las redes sociales Si no me equivoco Si fue La idea fue hace tres años Con un amigo Que me aportó la idea Y Y decidí hacerlo Tuve la iniciativa De Y arriesgarme A hacer algo Que no sabes Si vas a vender Y Conozco bastante gente Gracias a Dios Y Hice Hice como unos 100 calendarios Y la verdad Que los vendí todos En total En total Hice yo Unos 800 calendarios Estos tres años Y la verdad Que me ha ido Bastante bien Y por último Yo no sé Si alguien A ver En la isla Tenemos mucha suerte Porque tenemos Unas localizaciones Maravillosas Vivimos del turismo No sé si alguna Empresa Administración Se ha interesado Por alguna de tu obra Alguna de tu foto Pues Estos días Por ejemplo Hay algún ayuntamiento Que otro Que ha comprado Un calendario Hace poco Vendí Un No era un lienzo Era un cartón pluma Una foto de un ave Para un ayuntamiento De Fuerteventura Y después Aparte Pues algún Que otro trabajo Alguna sesión Que tampoco me dedico a eso Porque no es algo Que me apasione Y Todo lo que Sea aprender Bienvenido sea Bueno Juan Ha sido un auténtico placer De nuevo Reiterarte la enhorabuena Porque se hayan fijado En tus fotos Que no me extraña nada Porque son una fotaza A seguir trabajando En lo que te gusta Y bueno Y yo seguiré Viéndolo Y disfrutándolo Un placer Muchísimas gracias Por atender nuestra llamada Muchas gracias Buen día Gracias a ustedes Buen día Bueno Dejamos la fotografía Atrás Y que de artistas Va esta isla de Lanzarote Unos trabajazos Que hay por ahí Increíbles Y ahora vamos Con otro trabajo Un reportaje De mi compañera Paola Delgado Hablándonos un poco O reflejando un poco La situación De los animales De las mascotas A raíz de la situación Económica Por la que pasan Muchísimas Familias Aquí en la isla Que muchas veces Se ven abocadas A abandonarlos Vamos a verlos La crisis sanitaria Ha provocado Que muchas familias No puedan seguir Manteniendo A sus mascotas En los hogares Obligándoles En muchas ocasiones A dejarlos En lugares Como este Pues la verdad Que estamos Saturados Igual que siempre Y encima Le añadimos La pandemia Bueno hace nada Cinco minutos Que estaba en quirófano Hablando con la veterinaria Y ella incluso Lo notaba Lo decía Que ha notado El incremento Del trabajo Hay muchísima gente Que por temas económicos Nos han dicho 50.000 He perdido el trabajo Ya no lo puedo mantener Me voy de la isla No soy de aquí Me voy de la isla Perdí el trabajo No tengo Y me vuelvo al sitio Entonces voy a volar Y no me lo puedo llevar Tengo que dejar la casa Vuelvo a casa de mis padres Y tampoco pues Así tenemos una lista De espera para entrar Hacemos Intentamos meter rápido Los que se vuelan Los que vuelan Y dicen que vuelan Tres días Entonces En tres días Hacemos hueco Como sea Y hay que intentar ayudarlos Porque por desgracia Es del primero que prescinde Es cuando Cuando hay que apretar El cinturón Y en una situación Como ahora la pandemia Las familias Vamos Lo han notado Lo han notado ellos Lo hemos notado nosotros Y se nos parte el alma Cuando alguien le dice Mira es que no Es que no puedo Físicamente no hay espacio Económicamente Ahora mismo no puedo Dame tiempo Porque nunca podemos decir Que no No nos sale Entonces dame tiempo Mantente una semana Dame tiempo Dame el teléfono Y dame tiempo Que busco como sea Para poder ayudarlo De repente Salimos a cazar Para esterilizar Y te encuentras Gatos totalmente mansos Se ve que son gatos Que han vivido en un hogar Un gato así No se puede Va a morir en la calle Muy poco tiempo No está acostumbrado A buscarse la vida No está acostumbrado A alimentarse Un callejero Que está curtido En la vida de la calle Vamos No lo va a dejar comer En ningún momento Y vamos a cazar Y te encuentras Un gato súper manso Tú dices Pero nada O sea Sí o sí Ha tenido un hogar Tenemos que agradecer Muchísima ayuda Que nos llega Desde Alemania Porque como ya te he dicho El 80% No he trabajado Durante la pandemia Nada de eventos Que son fundamentales Para nosotros Los mercadillos reducidos Pues muchísimo Un mes lo puedes hacer Tres meses no Las huchas Nosotros vivimos muchísimo De las huchas Colocadas en los centros turísticos En supermercados Y demás Nos están devolviendo las huchas Porque cierran los locales Entonces Una financiación de las huchas Que nosotros nos habíamos propuesto Con las huchas Al menos pagar la alimentación Que alimentación al año En este albergue Nos podemos gastar fácilmente 50.000 euros En alimentarlos Ese dinero hay que buscarlo Porque no los vamos a dejar sin comer Eso lo tenemos muy claro Y cinco oritos Que pone uno Dos que otro Todo ayuda O hace nada Se cuesta de un mes Pedimos arena Pedimos arena de gato Porque igual Económicamente No sé Es dinero igual Pero no siempre pedir dinero Que vean que Que el dinero Lo vamos a transformar En cosas para ellos Y fue brutal La acogida Brutal Brutal Llevaba la gente Con pedidos No solo de dos bolsitas Llevaba una Mira voy a un super Y te voy a comprar 30 bolsas Y van para arriba Sí hay lista de espera De gente que abandona O por cualquier circunstancia Ya sea económica Simplemente porque no quiero O por la que sea Y hay lista de espera Para entrar Lo que sí Siempre colamos Por así decirlo Son las urgencias O sea Alguien que va a abandonar Un gato Simplemente por capricho Le digo Mira Manténlo en casa Una semana Un mes Dame tiempo Lo que no vamos a decir Que no Es a que nos llamen Por un gato atropellado O lo que sea tal Y está claro que Ese va a entrar Sí o sí Y dice No pero es que entrate Sí Y va a entrar Ese gato atropellado Y vamos a luchar Por salvarle la vida Porque el tuyo Aún no corre peligro Te pide un poquito de tiempo Te vamos a ayudar Pero con danos tiempo Pero podemos estar En 250 260 gatos Así Más o menos Y perros menos Perros creo que estamos En unas 140 Mientras que años atrás Era al revés Ahora mismo El problema Por llamarlo de alguna forma Son los gatos Muchísimo más Ante esta situación También hay ciudadanos Que han decidido Hacer campañas Para ayudar A aquellas familias Que no pueden Mantener a sus mascotas Comentaros Es que hará Unas 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 Un tres semanitas Así Empezamos con una campaña Solidaria Dirigida a todas Aquellas alimentadoras Que están Dando Alimentando A los gatitos De la calle A las colones De la calle Que están en situación Pues ahora Pues un poquito difícil A las familias Vulnerables También Hemos hecho Una primera fase Que en la primera fase La verdad Que salió bastante bien Llegamos por lo menos A unas 10, 12, 13 familias Y un par de alimentadoras Y ahora estamos Con una segunda fase Una segunda fase Que de momento Pues estamos un poquito Está siendo un poco complicada Y lo que queremos es Pues recordar Que nos echen una mano Para ver si Poquito a poco Podemos ir Ayudando A aquellas personas Que ya ayudamos También en su momento Y a las que tenemos En lista de espera Para ponerse en contacto Con nosotros Podéis poner en contacto Y verle el cartel Que se ha realizado En el Facebook Del Movimiento de Argana Que es la Comisión Derecho Animal Pertenece a la asociación Y viene un número De teléfono abajo Que es tanto Para ayuda Como para donar Para lo que Para lo que necesiten María Irline Con distintos animales En casa Habla de la complicada Situación en la que Se encuentra Reflejo a su vez De muchas familias De la isla Sí Yo vengo En representación De muchas familias Que lo están pasando Igual como lo estoy pasando Yo personalmente Los cuales tenemos Muchos animales En casa Perros Gatos Muchos han sido Recogidos De la calle Atropellados Los hemos curado Los hemos cuidado Y necesitamos Más que todo Una colaboración En cuestión de alimentación Para ellos Porque no No tenemos capacidad Vamos Para tenerlos tantos Es que La situación nuestra Es Seguir manteniendo Los animalitos La situación económica Ahora mismo No es muy favorable Ni para mi familia Ni para muchas familias Y lo que no podemos hacer Es porque no tengamos La capacidad De mantener Los animalitos Dejarlos al abandono O llevarlo a la protectora No queremos tampoco Porque ellos ya están Enseñados A su hábitat Y que tengan su alimentación Diaria Que es lo que nosotros Hacemos a diario Entonces mucha colaboración Por favor que nos ayuden mucho A pesar de la crisis Económica En la que nos encontramos El abandono Nunca debe ser una opción Familias y protectoras Solicitan Ayudas urgentes Para poder Atender a estos animales Si tienes una situación similar Pide ayuda O da tiempo A las protectoras Para que puedan Atender a tu mascota Así es Me quedo con estas últimas Palabras de Paola Todo menos el abandono Pide ayuda En las administraciones O en las protectoras Una situación difícil Para muchas familias Bueno ahora damos paso A uno de los últimos vídeos De esta serie Que llevamos haciendo A lo largo del mes de febrero El especial de carnaval En el recuerdo Con imágenes De nuestro archivo histórico Vemos las imágenes Y yo ya me despido Hasta mañana Como siempre a la una Biosfera Televisión Con el carnaval de Lanzarote Murgas, galas Comparsas, batucadas Y mucho más Tus recuerdos del carnaval En Biosfera Televisión Murgas, galas Yo mentira de mi diosa Y cuento de chismosa Pues soy un nada Es de guerrero soltero Siempre como un caballero Nada de huelga, de borracho Ni hacer el mamarracho Mentira, nada más Yo con mi señora Soy todo un señor La plato siempre con mucho amor La quiero tanto a mi dulce bombón Mi corazón me quiere estallar Mi mujercita me pide jugar Y el confuso ya llegó Ya llegó, ya llegó Y la fiesta comenzó Comenzó, comenzó Cinco meses de ensayo Solo para que con algún que otro pedo Con sueño, mi amor Vengo, que me haya alcanzado Roto, ya lo colocado Siento que te hayas engañado Que yo no te he animado Y tú quieras jugar Tienes bien la mujer Llega lo que ella quiere No llegue el polio Nadie culpa, no te vayas Y cumple con un hombre Que es tu obligación Pues la murga y la pareja Compatible con las dos Si por fuera te calientas Con un rollo tú lo intentas Y a tu hijita se lo cuenta Ya tenemos vacilón Mayonesa Se la sacude como haciendo mayonesa Y todo lo que has tomado Se ha evaporado de tu cabeza Mayonesa Si no le digas que no se le pone quesa Amada como ella cuando no quiere Siempre le duele Que cosa, que cosa Fue la cabeza Cuando las chicas suelen hablar Sobre su gusto en el amor Buscar un hombre a destacar Su inteligencia Su inteligencia es un corazón El buen conjunto suele cambiar La inteligencia por un millón Y el corazón como es natural Por una blanca de liquidón Porque tú te casaste reina conmigo Si soy como una rata sin posición Y aquello para verlo Tú eres testigo De la teleteo por barrigo Porque tú te casaste reina conmigo Si soy como una rata sin posición Y aquello para verlo Tú eres testigo De la teleteo por barrigo El otro día está a ensayar El presidente lo invitó Una disculpa había que dar Que fuera como para emisión La invitación es municipal Fue lo primero que difundí Un hombre a destacar Y me mandó eso para ti Porque tú te casaste reina conmigo Si soy como una rata sin posición Y aquello para verlo Tú eres testigo De la teleteo por barrigo Porque tú te casaste reina conmigo Si soy como una rata sin posición Y aquello para verlo Tú eres testigo De la teleteo por barrigo Me vas a engañar Toda la noche Bebe, bebe, borracho Vas, bebe, bebe Me vas a engañar Toda la noche Bebe, bebe, borracho Vas, bebe, bebe, borracho Bebe, por mi cuerpo Música y pasión Cuando quiera mi amor Yo llamo a del butano Y le digo bombón Acércatele y uno cuento Así te pondré Escúchame mi amor Tú sabes que te quiero No sé de quién te queda Te falta dinero Yo tengo una prisión Que llevo a sacrificio De alguna que otra vez Un pequeño vicio Que sí, que no A ver si te decir Que vienes a la purga Y así tú lo vives Que sí, que no A ver si te decir Tu purga femenina Y no me persigue Escúchame mi amor La purga de alegría Te huelga todo el día Te huelga todo el día Qué bello es sellar Y disfrutar con él Y la, 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 botella Y la, 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 botella Que sí, que no A ver si te decir Te vienes a la purga Y así tú lo vives Que sí, que no A ver si te decir Tu purga femenina Y no me persigue Y así tú lo vives Y así tú lo vives Todo el carnaval En Biosfera Televisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enhorabuena también para nuestro segundo fresquito participante. Desde luego calor esta noche no va a pasar. Biosfera Televisión con el Carnaval de Lanzarote. Murgas, galas, comparsas, batucadas y mucho más. Tus recuerdos del Carnaval en Biosfera Televisión. Ariafi patrocina este espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!